hola mis amigos cómo están espero que estén pasando un excelente día vamos a explorar esta hermosa casa local está ubicada en Cedar Creek Cedar Creek es una ciudad al lado de Austin la cual está bien ruralizada porque bastantes zonas verdes pero a la misma vez se está urbanizando y pues claro está como hay bastantes zonas verdes pues aún así la parte del centro no centro comerciales pero los almacenes donde uno va y compra sus cosas por generales almacenes grandes de cadena o la parte del grocery store que sería como y en la parte donde uno va a hacer pues el mercado a estos almacenes están más o menos a 15 18 minutos o tampoco es que sea tan larga la del viaje y estamos cerca también de la vía principal la cual es la 71 que se mueve entre Austin y con la misma puedes dirigirte hasta Houston entonces pues realmente me parece que la ubicación está súper buena y algo súper bonito de esta organización es que las casas tienen un lote de medio acro entonces ahorita te vas a dar cuenta que tan grande te ve pero sí me parece que está muy bonito está bien organizada vamos a explorarla y me deja saber aquí abajo lo que opinan acerca de todos los detalles bueno mis amigos entonces vamos a empezar desde la parte aquí enfrente como podemos ver bueno tenemos unas puertas donde iría lo del caraje porque por el momento está por la oficina de la constructora pero así es como se ve la fachada de esta casa más sin embargo si hay más opciones se las dejaré acá abajo en la descripción del vídeo esta es como se ve con los colores igual esta parte de la entrada fue lo que más me gusta por primero la piedra porque le da mucha elegancia a la casa y también pues lo que es el ladrillo que lo hace ser bastante fuerte y la altura que tiene este techo también la hace estar más elegante y pues más moderna inclusive la altura de estas puertas también la hacen tener un estilo bien moderno tanto desde aquí afuera como adentro porque te vas a dar cuenta que las puertas aquí adentro van a estar bien altas entonces bueno sigamos y empecemos a explorarla bueno mis amigos entonces apenas entramos aquí vamos a ver un pasillo el cual realmente me parece que está amplio porque mira que yo inclusive extiendo mi mano o sea estoy tocando esta pared extiendo mi mano y todavía queda espacio para moverme para acá entonces en pareja que está amplio y pues apenas entramos por esta puerta principal lo cual vamos a ver acá vamos a encontrar las habitaciones las cuales están a este lado y vamos a verlas bueno y siguiendo entonces desde la puerta principal a mano izquierda como les decía vamos a encontrar las habitaciones principales vamos a entrar para de esa forma ver qué tan grande o qué tan pequeña están uno de los primeros detalles es que el piso ya cambia ya que aquí tenemos carpeta y como vemos pues la cama en mi opinión es una cama doble no creo que sea una cama queen así como la de reina pero a la misma vez vemos qué tamaño tiene porque igual las mesitas de noche están a ambos lados eso nos nos da una imagen de que tan ancho está y también pues mira qué espacio entre la cama y la puerta del closet vamos a verlo inclusive a ver cómo está por dentro y si tiene un tamaño normal y pues la altura de la puerta eso sí lo que destaca bastante como les decía pues le da bastante degancia ya el diseño por dentro del closet va a depender de ti por lo general todos en la mayoría de builders están en el diseño así muy básico del closet y regresando por aquí vamos a ver cómo está la otra habitación si es más pequeña si es muy grande igual déjame saber aquí qué opinas en los comentarios bueno ya estando aquí en mi opinión yo pensaría que esta habitación prácticamente vendría a tener el mismo tamaño como vemos esta cama también más o menos va haciendo como un tamaño esos de cama doble y tenemos las mesitas de noche a cada lado entonces bueno eso nos hace ver que pues está más ancho y que igual si tienes una cama grande también se podría colocar y aquí el closet pues también está muy similar al anterior con las puertas también bastante altas y me gusta eso porque tiene una homogeneidad a través de la casa bueno y si continuamos con nuestro recorrido y vamos a seguir aquí estaría entonces en la mitad entre los dos cuartos estaría el primer baño completo y como bueno como lo podemos ver tenemos varias cositas lo primero es que es un baño que tiene light fixture esto light fixture quiere decir que tiene estas luces aquí arriba donde se puede ver una decoración y en la parte de abajo tenemos espacio para guardar las cosas esta regadera tiene tina por lo general se usa mucho porque al menos al menos uno de los baños de la casa debe de tener tina ya que bueno es muy frecuente verlo acá en eeuu es muy importante si tú tienes una casa que quisieras hacerla venderla o comprar y más adelante vender es importante siempre mantener una tina porque eso le da más valor y más pues más salidas a la hora de la venta y siguiendo aquí por el pasillo a mano derecha vamos a ver un cuarto extra y esta puerta que está aquí en blanco sería la del garaje sin embargo en este momento como está siendo usada por la constructora para la oficina entonces por el momento la vamos a ir cerrada y al entrar aquí en este espacio extra vemos que la constructora nos hace ver una idea de cómo podría verse una oficina más sin embargo realmente este espacio va a depender de ti de qué es lo que te gustaría hacer porque como es un extra espacio entonces no sé algunas personas requieren para el trabajo otras para el estudio otros tienen un salón de música o diferentes actividades que hagan en la casa que está este espacio realmente me parece que está amplio bueno mis amigos de este cuarto adicional me gustaría agregarles que bueno mucha gente le gusta comprar casa que tenga cuatro habitaciones y por lo general bueno aquí al menos en el área de Austin las casas de cuatro habitaciones son un poquito más costosas que las de tres habitaciones pero lo que no saben es que si te compras una casa que tiene tres habitaciones y un cuarto extra como este se le dice extra porque no tiene closet entonces como no tiene closet no se puede contar como habitación cuando tú compras una casa de estas con un cuarto de estos que no tiene closet y lo agregas entonces estás adicionando una habitación más a tu casa le estás dando valor a tu casa y así pues estás comprando una casa que pues el precio está un poquito más económico a las de cuatro habitaciones y por eso le estás agregando a la cuarta habitación que tú te gustaría entonces bueno ahí te dejo un tip bueno y continuando nuestro recorrido cuando salimos por este lado que realmente la salida está bastante ancha vemos aquí la lavandería y bueno lo bonito de la lavandería es que igual tiene este espacio aquí arriba donde puedes agregar más cabinetes y de esa forma puedes colocar más cosas muchas veces uno no se va dando a colocar todos los productos de limpieza de pronto lo podrías colocar ahí de pronto una canastita o algo más aquí viene un espejo decorativo más en barrio igual en este espacio pues tú lo podrías rediseñar dependiendo de como tú quisieras y este es un closet extra que por el momento bueno si el builder lo está usando pero para que veas que hay más espacio esto es muy importante ya que aquí en Austin pues no he visto el primer basement o el primer sótano entonces todos los espacios nos ayudan muchísimo para colocar todas las tres cosas bueno ya que recorrimos esa parte de la casa vamos a empezar con este espacio que está súper amplio me parece que está súper grande entonces vamos a verlo y como podemos ver bueno vas a ver que es mucha iluminación mucha luz acá vamos a verlo bueno y aquí entonces vamos a encontrar el diseño de la cocina y el espacio amplio sin embargo vamos a ver todos los detalles para empezar me gustaría decirte que las luces que vienen del techo y están sobre la isla no vienen incluidas en la casa entonces para que tengas eso en cuenta viene la instalación y la parte eléctrica arriba pero entonces eso dependerá de ti la nevera tampoco viene incluida en la casa entonces para que tengas eso en cuenta los otros electrodomésticos sí como la estufa, el microondas o el aplato si viene incluido en la casa o en el precio entonces ten eso en cuenta a la hora de ir a pues hacer los números antes de comprar tus cosas para la casa y esta parte que vemos acá que tiene la ventana es una adición que se le hizo a la cocina el plano básico viene sin estos gabinetes es como un espacio sin esos gabinetes entonces ten eso en cuenta y aquí entonces veríamos lo que es el pantry y siempre me gusta abrir la puerta para que ustedes vean y tengan idea de cómo es el tamaño si ahí les caben las cositas que van a comprar para la cena entonces bueno ten eso en cuenta igual vamos a caminar aquí alrededor de la cocina pues para que tengas la idea más completa de cómo se ve igual la isla me parece que está bastante amplia tiene pues tres sillas ahí también pues dependiendo de qué tan grande o chiquita o ancha sean tus sillas puedes de pronto entrar una cuarta y aquí pues ya estaría la parte donde una cocina qué opinas acerca de esta cocina por favor déjame saber aquí abajo en los comentarios si tienes alguna pregunta o inquietud mi número es 720-2929-541 y como les decía así esta es la parte de la adición me parece que está muy buena le da más valor a la cocina y la parte del patio me encanta porque mira hasta donde está la parte verde es hasta donde llega el tulote porque hasta allá llega pues la dimensión de este terreno entonces qué opinas acerca de eso una cosa importante de la estufa es que si una estufa a gas si tienes cinco puestos es un par de importante esos microondas varios de ellos vienen con extractora entonces habría que mirar si tu casa la que tú vayas a comprar viene con eso recuerda que está la casa modelo las casas modelos siempre por lo general van a tener lo más hermoso lo más completo y pues a la hora de que tú vayas a comprar pues entonces habría que mirar qué cositas te hacen falta o que tiene o que está igual pues para que tú también pues tengas la casa que tú quieras aquí veremos que tenemos ya la parte del comedor como vemos el comedor está largo tiene seis puestos eso te da una idea de más o menos cuánto qué tan grande puede estar este espacio si de pronto tiene un comedor más largo pensaría yo que podría entrar ya que le veo que hay espacio qué opinas acerca de esto déjame saber aquí en los comentarios y caminando por este lado pues vamos a encontrar junto todo aquí está muy junto a la parte de la sala pero como vemos hay un buen espacio entre el comedor y el sillón de la sala entonces pues eso nos da una idea de que realmente esto está bastante amplio porque inclusive hay dos sillones cada uno podría de pronto para dos o tres personas lo cual me parece súper bien está bien distribuido bueno el 1 al 5 déjame saber cómo te gustó este espacio amplio siendo el 5 lo más bonito siendo el 1 lo más feíto como les gustaría califiquen aquí abajo en los comentarios y caminando por este lado vamos a encontrar pues la habitación principal aquí por lo general es donde viven los dueños que opinan acerca de esto te imaginas viviendo aquí realmente en mi opinión me encanta porque tiene bastante iluminación y eso puedes hacer que la casa sea más amplia, sea más ancha igual mira que el tamaño de la cama está grande y hay espacio entre la cama y la parte del espejo entonces eso te da una idea que tan amplia y ancho está y ahora entrando aquí en el baño pues vamos a ver qué tal tenemos dos lados humanos con un espejo bien grande hay unas luces decorativas arriba más sin embargo habría que preguntar si esas luces vienen con la casa a veces sí, a veces no entonces creería que sí pero igual podemos checar eso este baño viene con una regadera más sin embargo no tiene tina entonces para que tengas eso en cuenta si está la opción de agregar la tina la colocaré aquí abajo en los comentarios de este video el espacio de closet me parece que está súper bien recuerda que el diseño de closet las constructoras por lo general lo dan de una forma muy básica pero tú si quieres hablar con diseñador de interiores pues me vas a ver que yo aquí tengo una una señora que realmente hace muy buen trabajo que puede ayudar a organizar eso igual aquí ahora tenemos el saloncito pues del inodoro igual con su puerta súper alta y al lado de ella y detrás de la puerta de entrada vemos que tenemos un closet y esto está muy bueno muy muy bueno porque igual siempre hay cositas por guardar cositas de almacenamiento o inclusive todo lo que son las sábanas los cojines, almohaditas extras bueno el 1 a 5 como calificas este baño te encantó si te encantó coloco el número 5 o si no te gustó para nada coloco el número 1 pero déjame saber aquí abajo en el comentario bueno mis amigos recuerda que si tienes alguna información de cualquiera de los detalles que estamos viendo en la casa pues déjame saber y si no sé pues le preguntamos a la constructora pero buscamos una respuesta si tienes la pregunta mi número es 720-2929-541 recuerda darle like y suscribirte así te vas a dar de cuenta de todas las opciones que hay aquí en Austin Texas bueno regresando por este lado vamos a mirar la parte del patio porque realmente hay algunos detalles que debo dejarte saber para que lo tengas muy en cuenta antes de comprar cositas que vienen incluidas cositas que no entonces vamos a verlas bueno mis amigos entonces me gustaría mostrarles unos tres detalles con respecto a la parte del patio en este área vemos que no hay césped así es como viene la casa con el del precio básico ya si quieres como opción agregarle césped puedes hacerlo o ya cuando cierres y compres la casa ya lo haces por tu cuenta también la si quieres la parte del sprinkle system eso se haría también como una adición al precio básico pero si como te digo puedes hacerlo con la constructora o después de comprarla lo puedes mandar a hacer la parte del césped está ubicado es más en la parte de los lados de la casa en los lados y en la parte del frente pero en la parte de atrás no y lo otro sería la reja que va alrededor de la casa así como en inglés se le dice el fence ese lo puedes agregar como opción o sea no viene con el precio básico pero como lo mismo si lo quieres agregar con la constructora o si lo quieres agregar ya después de que es tu casa y estas casas tienen pozo séptico entonces están aquí ubicados entonces para pues para que tengan eso en cuenta bueno sí y bueno las otras cositas que nos harían falta por decirle Patio es que tenemos esta parte cubierta la cual parece que está tiene una buena área y aquí este tubo que sale aquí por este lado es una tubería de gas en la cual tú podrías entonces instalar tu barbecue y hacer pues tú sabes a veces uno aquí en Austin le gusta hacer que la carne asada entonces o invitar los amigos y no sé aquí hay muchas opciones incluso esta puerta está muy buena realmente porque si te la abres de par en par y traes la familia amigos y personas aquí uno no sabe un cumpleaños navidad a 4 de julio bueno aquí los puedes invitar hay bastante espacio para todos bueno mis amigos este sería el recorrido de hoy muchísimas gracias por estar aquí y si tienes alguna pregunta o inquietud de esta propiedad pues déjame saber mi número es 720-2929-541 mi correo electrónico es HelenTotianaGibson arroba gmail.com todavía gente de bienes raíces aquí en toda el área de Austin, Texas y pues si te gustaría ver alguna otra casa que estamos veniendo aquí en la ciudad pues déjame saber con gusto pues te la muestro te doy información o si también quisieras comprarte una propiedad de inversión pues con mucho gusto también te puedo ayudar a orientar recuerda que no soy un financial advisor o sea como esos que hacen los analistas financieros o contador o abogado no soy nada de eso pero soy agente de bienes raíces y con la enseñanza que tengo pues puedo orientarte maxima el gobierno siempre consulta con tus expertos y pues si también te gustaría vender una casa pues déjame saber que con mucho gusto te puedo ayudar nos vemos en la próxima y espero que tengas un excelente día chao chao chau